No dejes para mañana el viaje que puedes hacer hoy. Hoy vamos a hablar de la nueva era del turismo con César Crespo. Él es el gerente general de Cupotel. César, con la bienvenida, cuéntanos cuál crees tú que sea la manera más fácil de planificar un viaje en estos tiempos. Definitivamente, desde mi punto de vista, la mejor forma de planificar o la mejor herramienta que hay actualmente para planificar un viaje es la ayuda tecnológica. Y en eso me refiero básicamente a las plataformas web reconocidas, donde se encuentran consolidados servicios. Y esto hace que fácilmente se pueda organizar un viaje en un destino nacional o internacional. Muy bien. Estas nuevas formas de hacerlo requieren unas plataformas, unas tecnologías especiales. Háblanos de ellas. Sí, definitivamente son plataformas con una alta tecnología. Yo recuerdo que hace alrededor de unos 20 años, cuando empezó a llegar el tema de las agencias online, había muchas agencias que lo que hacían en su momento, bueno, aquí devolviéndome, era colocar una página web con un carrito de compras y una información, unas fotografías básicas, digamoslo así, y pues iban haciendo la compra así, pero realmente online no había nada. Actualmente con las plataformas que tú ves en el mercado como Cupotel, encuentras que puedes tomar en línea un tiquete aéreo de regreso, pagar una maleta adicional, tomar un tren, alquilar un vehículo. Y pues este tipo de tecnología es bastante, además de que es bastante costosa, no es fácil de adquirir porque los desarrolladores de esas plataformas no están, digámoslo así, no se consiguen muy fácil, ¿no? Entonces es una tecnología bastante, bastante elevada, bastante alta. Y bueno, y Cupotel es ejemplo de ello aquí para Colombia y Suramérica. Muy bien. Y cuéntanos algo, ¿las personas pueden tener plena confianza en hacer compras por internet de sus paquetes turísticos? Yo lo que siempre aconsejo es que tengan presente que la plataforma, si lo hablamos de una forma global, no solamente por el lado de Cupotel, siempre uno debe documentarse dónde está comprando, porque el tema de internet, el tema online hoy en día da para muchas cosas. Si uno no se referencia con la experiencia de otra persona o con un blog de recomendaciones, puede caer uno en una compañía que no haga las cosas como debe ser, me hago entender. Pero las plataformas están, digámoslo, las nuevas plataformas, las plataformas de agencias de viajes, están hechas para eso, para ofrecer un excelente servicio, para ofrecer un consolidado de producto turístico, ¿no? Siempre en el tema de seguridad, importante el tema de las pasarelas de pago, los filtros de seguridad que estas pasarelas tienen integrado en las plataformas de reservas. Si no tienen estos filtros de seguridad, hombre, tanto como el que vende como el que compra, puede ser, digámoslo así, estafado. Entonces, es muy importante, antes de comprar en cualquier lugar, documentarse de que es una compañía que está legalmente constituida, que tiene su RNT, que está en su cámara de comercio. Bueno, y por qué no debe más, pues, mirar que sea una compañía reconocida, ¿no? Totalmente importante. Bueno, y una pregunta que tienen los televidentes muy a menudo es, con las restricciones que hay en los destinos por pandemia, esto se ve reflejado en las plataformas, ¿hay seguridad para comprar a pesar de esas restricciones? Mira, yo opino que siempre el tema transaccional, el tema online, no se le debe dejar solamente a las plataformas web. Siempre va a haber un respaldo del recurso humano detrás de ellas. Me explico, y hoy puntualmente la pregunta que me estás haciendo. Tenemos el caso de algunos países donde se compra, donde se vende un tiquete, y cuando llega el cliente a determinado destino, dicen, no, qué pena, pero usted con esa vacuna no puede ingresar aquí al país. Tenemos el caso de Francia, de Italia, de Tierra Santa, Israel, donde si llegan con la vacuna Sinovac, no les permiten el ingreso. Entonces, si dejamos que solamente la plataforma, la tecnología haga la venta y detrás de ello no hay un recurso humano que esté dando al cliente ese debido soporte, la experiencia de viaje y de compra, pues va a ser pésima. Más sin embargo, nosotros siempre que vendemos algún producto, siempre dejamos en observaciones pues todas las condiciones en destino que debe tener en cuenta el cliente, temas de visados, temas de las vacunas, cualquier requisito en destino que esté exigiendo dicho país. Entonces, siempre combinamos lo que es el soporte del recurso humano con el tecnológico para que todo sea un éxito. Bueno, y la forma de funcionar una plataforma como esta, ¿cómo es? ¿Es sencillo? ¿Se entra a un sitio web? ¿Hay que tener una clave? ¿O cualquier persona puede entrar? ¿O son agencias? Ok. En el caso de Cuphotel, la plataforma de nosotros está apta para el cliente directo y para el profesional del turismo, para agencias de viajes minoristas y mayoristas. Para el caso de ellos, se requiere un usuario y contraseña. Para el caso del cliente directo, puede ingresar a comprar sin ningún problema. En el caso de Cuphotel, el proceso de venta y de reserva es demasiado sencillo, es demasiado intuitivo. Y algo, una ventaja muy grande que tenemos es que recibimos todos los medios de pago. Algo que le gusta mucho a los clientes es que pueden reservar y el sistema les da un plazo para que puedan posteriormente hacer el pago. Me explico. Si el cliente viaja, toma un hotel para el 15 de diciembre, el sistema les puede dar un plazo aproximadamente de 7 días antes de su llegada para pagar en Cuphotel la totalidad de reserva y les sostiene y les bloquea ese cupo, sea en el hotel, me hago entender, o en un vehículo, o en una atracción. Entonces, eso le gusta mucho a los clientes porque no tienen que pagar de una, de una vez, sino que unos días antes del viaje pagan la totalidad. Para el caso de los servicios como receptivos o, bueno, que nosotros llamamos tours, pues, funciona igual, tenemos clientes, manejamos muchos tours en el caso de Estados Unidos, Europa, Asia, y digamos, pongamos un caso puntual en París, un tour por el río Sena, hay mucha gente que cuando lo toma debe pagarlo de inmediato, con nosotros lo puede reservar, confirmar y pagar hasta 3 días antes de su llegada a París. ¿Ya? Damos todas estas facilidades para que el cliente tampoco se sienta sometido con el tema del pago, sino pues que él también se sienta de que llegué, tengo mi cupo reservado y pago ya casi que próximo a la fecha del viaje, ¿no? Pues, esa es una gran ventaja que hay. Y hay una gran ventaja también para quienes nos están viendo en Negocios en tu Mundo, y es que si ustedes entran a Cuphotel con un código que le vamos a dar más adelante, en esta misma entrevista, pues, pueden tener un descuento para que vayamos antojando a quienes nos ven. César, cuéntanos, ¿cuáles son los destinos recomendados? Claro que sí. Mira, definitivamente, además de recomendados, son destinos que van muy dado, digamos, hacia la cultura colombiana, ¿no? Al mercado colombiano. Hablo puntualmente de ellos porque, pues, la entrevista la estamos acá manejando desde Medellín, ¿no? Pero básicamente el gusto del colombiano actualmente y las tendencias son la Florida, la Florida nunca va a dejar de ser tendencia para el colombiano, México, y cuando hablo de México hablo específicamente de Cancún y, pues, todas las playas o ciudades aledañas que lo componen. Y Punta Cana. Estos tres destinos son tendencia para fin de año, se están vendiendo bastante bien. Los cruceros desde la Florida también se están moviendo bastante bien. Tú puedes encontrar cruceros saliendo desde Miami aproximadamente desde ahorita en temporada alta para fin de año, desde 400, 450 dólares, plan todo incluido. Entonces, pues, digamos que esas son las tendencias, ¿no? Y nacional, nacional la tendencia siempre va a ser Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Hay mucha tendencia de estar viajando por tierra y lo que hacen es que reservan el hotel o las atracciones en destino. Lo que es Santanderes y Eje Cafetero también se está moviendo bastante bien. Entonces, pues, digamos que esas son las recomendaciones para fin de año. Bueno, qué rico. Bueno, y ahora cuéntanos cuál es la sorpresa que tiene Cuphotel para las personas que están viendo este programa. Bueno, claro que sí. Mira, este es un bono de descuento. Son mil bonos los que se están entregando. ¿En qué consiste? Estos bonos en el momento que tus televidentes estén, ingresen a Cuphotel, desean comprar, digamos, un hotel para fin de año en San Andrés, Cartagena, Miami, etcétera. Van a colocar el código negocios en TM, ¿sí? Y inmediatamente el sistema lo que hace es que le descuenta el 10% del valor de su compra. Entonces, es muy importante que ahorita escribamos en la pantalla el código, le repito, negocios en TM. Y de esta manera, en el momento que van a realizar el pago, el sistema les descuenta ese 10%. Son mil bonos que incluyen el 10% de descuento y van vigentes hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues, esa es la gran noticia para todos los televidentes de negocios. Bueno, este es un programa que estamos generando en el año 2021. Esperemos que estas promociones sigan en el tiempo, porque sé que este video lo van a ver muchas veces más. César, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, Janet, gracias a ti y a todo tu equipo. Y bueno, que tengan siempre presente a Cuphotel cuando de vacaciones se trata. Muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.